Bien, familia, como todos sabéis, esta noche grabamos un recapitatorio en directo, se llama la TV Sessions, y esta noche nos toca a nosotras, familia. Así que cabronatos, TV Sessions, bienvenidos al parque. ¡Same, salve! ¡Same, salve! ¡Venga! ¡Same, salve! ¡Same, salve! ¡Same, salve! Da, estoy salve! ¡OME. ¡ przyronco con圳,anie! ¡Same, salve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga familia! 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 ¡Venga! ¡Venga familia! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Suck my dick I have rage inside of me Because I hate you, that's how you make me feel So, get out of my way I'm pure of my pain Go, let go Go, let go That's where you take me That's where you take me That's where you take me Estamos en directo familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!